Me encuentro hablando solo otra vez Me pasan miles de veces al día Soy culpable y yo fui el que te dañe No pensé en la mujer que perdía Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha Pa' que te dé bien tuyo Y me hace tanta falta un beso tuyo Pa' hacértelo bien rico Bebé de el orgullo Hace falta tus besos y tus caricias El amor nunca termina como inicia Tu marita vive la que envicia Y aunque no estemos tú siempre serás lo oficial Pensar en ti Estar adentro de ti Mojados Pa' una lluvia tú y yo rozando Pensar en ti Estar adentro de ti Mojados Bajo la lluvia tú y yo rozando Y me hace tanta falta un beso tuyo Pa' hacértelo bien rico Para que me escuches a diario Para que me escuches a diario Te trates de olvidar pero al contrario Como te volviste algo necesario Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha Pa' que te dé bien tuyo Y me hace tanta falta un beso tuyo Y me hace tanta falta un beso tuyo Gracias.